hoy vamos a eliminar lo que es la cuenta de google de esta tablet la recomendación es ver el vídeo tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo como pueden ver cuenta con un patrón y con la cuenta de seguridad para poder eliminar la cuenta vamos a hacer lo siguiente vamos a devolvernos lo que es a inicio y aquí en inicio vamos a cambiar lo que es un idioma vamos a utilizar lo que es el idioma ruso vamos a las últimas opciones donde se encuentra el idioma ruso que empieza por p y s s kn vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí está seleccionamos esta y seleccionamos la cuarta opción después de las letras azules aquí ahora vamos a ubicarnos donde está la red de wifi por ahí es donde vamos a entrar en este dispositivo vamos a devolvernos y aquí le damos aquí donde está la red de wifi y luego en la crucecita y aquí en el teclado no va a salir este mundito lo sostenemos le damos a las letras verde o azules luego seleccionamos las letras verde o azules nuevamente la primera rayita del lado derecho los tres punticos del lado derecho la segunda opción luego nos llevaría aquí en este otro apartado aquí en la lupita vamos a darle clic al mundito para cambiar lo que es el idioma vamos a escribir ahora delete así como suena escribimos delete delete seleccionamos la primera opción que dice delete manager disable android y luego vamos a seleccionar los tres de la opción de compartir del lado derecho seleccionamos lo que google aquí nos llevaría lo que es al navegador le damos ahora quien dice en la segunda opción no va a salir dos opciones vamos a seleccionar la segunda opción y ahora sí vamos al navegador aquí cuando carguen todas las aplicaciones cuando carguen todas las páginas vamos a seleccionar una de esta página para que nos habilite estas rayitas del lado derecho aquí vamos a darle clic a esta rayita le vamos a dar ahora la opción como si fuera a enviar y aquí nos llevaría lo que es a google chrome le damos en aceptar le decimos ahora la primera opción y ya estando aquí en el navegador vamos a escribir lo que es mi página oficial vamos a escribir android tv así presten mucha atención cómo se escribe android tv todo pegado les seleccionamos luego nos saldría la primera página principal vamos a seleccionar la página principal y luego vamos a seleccionar la manzanita que nos sale aquí en la primera página vamos a buscar lo que es el menú de de bloqueo vamos a seleccionar este menú de bloqueo y vamos a seleccionar lo que es un código ping o un patrón como yo he colocado como el dispositivo tiene un patrón yo le voy a colocar un pin para diferenciar luego le damos en aceptar le damos ahora en ok y ok nuevamente y ahora vamos a reiniciar lo que es el dispositivo vamos a reiniciar lo le damos aquí en la segunda opción le damos en ok solamente toca para que ya que el dispositivo reinicie ahora todavía la cuenta de google no se ha eliminado prestar mucha atención a este vídeo te va a pedir lo que es el pin que nosotros le hemos agregado lo voy a agregar lo que es el pin le damos clic aquí vamos a cambiar lo que es el idioma vamos a colocarlo a nuestro idioma vamos a seleccionar y vamos a darle la siguiente configuración ya que todavía el dispositivo no está totalmente bloque no está totalmente desbloqueado entonces nos va a pedir el código ping cuando ya nosotros cuando ya nos pida ese código y nosotros ya agreguemos lo que es el código ping cuando nos dé acceso automáticamente lo que es la cuenta ya estaría totalmente eliminada le damos siguiente y ahora cuando te salga esta opción que te pide lo que es la opción de omitir automáticamente ya cuando le demos en omitir estaría totalmente eliminada la cuenta de este dispositivo solamente ya tocaría configurar lo vamos a esperar le damos ahora en omitir le damos en aceptar y ya estaría totalmente eliminada la cuenta de google ya sabes si no si no te funciona este método en la descripción del vídeo y en los comentarios vamos a dejar más métodos diferentes para poder eliminar la cuenta de estos dispositivos ya sabes suscríbete si aún no te has suscrito activa la campanita dale like compártelo hasta la próxima